Este es el caso de esta señora que nos conmovió, platicando y platicando, pues... ¿Y los dos hijos que la querían? Sí, sí, sí. ¿Ellos fueron los que se murieron? Sí. ¿La hija que vivía con usted y la que luchaba aquí con usted? Sí. ¿Ya tiene tiempo que murió usted? No, no, no. Ya justo ya, como... mi cabeza no va bien tanto pensativo con los 14. ¿Y le dejó dos niñitos? Sí, dejó dos niñitos. Yo le voy a ir a una de cinco años. ¿Una de nadie y una de cinco años? Ay, Dios. ¿Qué hago yo con ella? La chiquita, mi pie de pies, mi pie de cosas, me mandó a tres. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 75 años. ¿75 años? y el otro hijo también la ayudaba pero también murió usted los dos hijos murieron o sea que usted se cuenta de que ya no tiene ya ningún hijo que hasta sola solo con sus nietas con sus dos nietas usted pues este es el caso verdad que duro va a vos aquí estoy comiendo una muchacha que viene ahí abajo me regala mi maicil me regala mi 100 guetal porque voy a comprar con 100 guetal y no me sale ahí sí que compra frijolito para que le alcance una librita para unos 3 días y las niñas están estudiando no no lo tengo si que no tengo ando a 3 días para comprar ay dios y este perrito es de ustedes mire este perrito y es enojado no deja entrar a nadie verdad que sí porque mira ahí está hasta él está bien lo están jodiendo las pulgas ¿qué ojo tiene? ¿qué ojo tiene? ay dios tengo que ir por comprar vacuna ajá pues fíjate que yo le voy a ser honesto este mi amigo el que le digo él me avisó de su caso porque él dice que todos los años los hijos cuando él le compraba estrenos nos iba contando ayer le compraba estrenos y decía papá a mí no me gusta esta blusa papá a mí no me gusta este pantalón y estos kites y entonces los traje a pasar la navidad con ella para que él vino a pasar la navidad con ella a comerse el tamal con ella que los hijos se fueron la hija pues la más grandecita se fue llorando y dijo voy a valorar lo que me dan y yo lo desprecio uno nunca está conforme con lo que tiene pues uno siempre quiere tener lo mejor pero a veces uno de que somos ay no esto no me gusta porque lo voy a tener aquí mejor uno ni lo regalan lo que más me lo que hace mejor ah lo voy a quemar o ahí juegan y se dieron cuenta niñas así tal vez ustedes me van a criticar y todo pero ni un calzón o algo y yo lo desprecian entonces valoremos lo que tenemos valoremos lo que tenemos y lo poco que tenemos si podemos compartir hay que compartir yo a veces yo a veces lo digo también porque es que una vez dice uno ah esta comida me sobró ya no sirve la tira uno y la verdad que hay mucha gente que lo necesita honestamente si Dios a uno lo bendice con lo poquito que tiene una vez lo desperdicea también o los hijos ¿verdad? dicen ah eso no lo quiero comer yo que eso no me gusta pero hay más gente que lo necesita es la verdad hay mucha gente que dicen ay Dios otra vez esta comida yo no quiero esto que pollo que no se si usted es uno a veces se da el hurro con lo poquito que uno gana y decir esto te gusta y a veces hasta que los hijos están rebeldes se ponen y dicen no eso no lo quiero y con esas cosas bueno amigos yo le estoy dando cuenta y dos mías y a ti y me sigo medio y tres tierras y yo que se hierro lo que hay por eso es dos miritos le quita la cabeza si quería si quería ellos piden los niñitos piden es un grande y ahí es que aunque uno quiera darles no hay a veces me pongan a llorar ya porque cuando va a traer los no hay si y lo que pasa que ya tiene 75 años usted y aquí hay agua potable si está bien y pues así es que y aquellos que tienen valores en verdad y ahí ella pues está luchando siembra sus matitas de frijol esto del otro la casita si ya está que se le está caendo va a usted mi casa mi agua ya no sirve cerca mi casa ya no sirve va a mi lado porque ahí está vuelvo solo un li que ya no sirve un li tengo ahí todo y está bueno ajá pero la cosa es cuando venga un aire y le azote para dentro le entra agua si y las niñitas las podemos ver o algo la otra grandecita nos baja ni la baja ya va a lavar para ganarse la vida y apenas ocho años digo que tiene unas cinco nueve nueve pero fíjate ya de nueve años y ya va a lavar y ya va a lavar y ya va a lavar y hasta donde van a lavar aquí allá ahí está el río fue a lavar la ropa de la hermanita y la de pero ya está aprendiendo ya ya se esfuerzan en hacer las cosas también sí porque a la hora uno va desde la muerte le puede pasar algo a ella y así se queda siendo la responsable de la otra niñita porque ahí sí que no tienen quién por ellas o sea que usted es la única que está cuidándolo ay dios bueno amigos pues magalí magalí cinco años tiene magalí pues aquí va a quedar este video de la historia cuando lo vea cuando nosotros ya nos tenemos o algo como estaba tiene calentura usted ay dios ella si no sabe nada de caitillos nada mira hasta los deditos nosotros también vivimos de eso pero teníamos por lo menos como comer tu papá estaba con aquello vamos a pescar vamos a esto esa es una idea porque nosotros también anduvimos así pero ya ahorita con ellos pues ya es muy diferente la situación así es bueno pues entonces vamos a hacer otro video donde les vamos a estar mostrando lo que es la casa lo que ellos tienen lo poco y así pues nosotros en el camino nos encontramos con un amigo y compramos unas sandías para ver si nos comemos un pedazo de sandía verdad y entonces el amigo Taco pues lo va a ir a traer nena ya es tu perrito y vos lo abrazás lo agarrás no ¿por qué? ajá yo quiero ley no tengo ley ay Dios ay Dios está dura está dura usted pero primeramente Dios aquí va a haber alguien que le ayude y va a salir adelante te va a ver y tiene fiebre ay Dios ¿no te duele la cabeza? ¿qué te duele? ¿ah? nada tiene ronchitas va hay zancudos ¿verdad? hay zancudos y miren se ponen camisas y ella se las rasca por eso es que las tiene vacías es alérgica ay cada poquito los zancudos usted y y esas bueno entonces ellas ellas tienen donde dormir y o como para que nos vamos para hablarles ¿verdad? yo vi una camisa chiquita ya se queda la grandecita ah bueno ajá por ello tengo palom ah bueno hay bastante frío también hay bastante frío o sea que hay veces que ellas se quedan en la cama y a veces ustedes quedan así junto conmigo junto con ustedes se quedan ah bueno si el asunto es que que haya va usted porque ahorita peor que hay frío va usted tiene que ni bien chamarrada ¿verdad? ¿te gustan las sandías? nena va cuartizate la hipotaco vamos a comernos la sandía antes de de todo no me hay que aprender como la hacen la peor es que me porfeta no lo ha hecho haga la primera vez hombre o le doy es que no sé como es usted puede hacerlo ah bien presten ahí o que sea la mitad vamos a ver nosotros nos enseñe y nosotros vamos a comprar otra y vamos a hacer la prueba ahorita va a comer el sandío de la nena bueno pues ahí tenemos ya cristian que mire lo que dice la rosa ay no mire es para la nena dice más chiquito ay no yo no para nada mire le trajo la cita a taco para que se siente dice para que te ensigue dice está bueno está bueno le dio a mí ahí está bien así es que ahorita vamos a comer un pedacito de sandía va así es y ahí les vamos a estar mostrando como está la situación porque se nos conmovió bastante la verdad vamos a verlo en el otro así que ahí les encargo que miren el otro video así que hasta la próxima adiós chau